¡Vos sos igual a mí! Todo arranca con esta frase que tantas cosas me generó. Para que puedan entenderme, les voy a contar un poco del porqué de esta frase. ¿Qué hacen cuando van a jugar un fútbol 5? Va, juega, se ríen y se va. Bueno, yo no. Yo voy y miro mi entorno. Miro todo, echo un negocio. Sacó cuenta de absolutamente todo. En la escuela, matemática me aburre. Siento que vamos muy lento. Pero es de las materias que quizás más me apasiona. Si se ponen a pensar, uso matemática para mi uso personal. Como por ejemplo, ¿cuánto sale a hacer una cancha de pádel? ¿Cuándo recupero la inversión? ¿Dónde la puedo hacer? ¿Cómo? Ahí es cuando se convierte en interesante. Desde chico, que escucho a mi viejo hablar de números y de su empresa. Siento que siempre fueron cosas que me interesaron. Y quizás esto me marcó. ¿Vos sos igual a mí? Me dijo mi papá. Un día, estaba con él en la camioneta. Y le contaba de que no me daban los números para que esta persona tenga la vida que él asimilaba. Ahora, los pongo en contexto. Esta persona tiene un gimnasio. Ese gimnasio no es de... sería calquila. Como mucho, entran 10 personas cómodas. ¿Cuánto tiene que estar cobrando la cuota? ¿Cuánta gente le tiene que ir al día? En ese momento, mi papá me lo corta y me dice... Vos sos igual a mí. Fue como si una venda se me sale de los ojos y me mostrara un reflejo distinto. Papás, ustedes quizás piensan que cuando nosotros somos chicos, no entendemos lo que dicen. Pero mi historia refleja algo distinto. Nosotros copiamos mucho más de lo que ustedes piensan. Ahora les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Se sienten un reflejo de sus padres? ¿Conocen sus historias de vida o lo suficientemente de ellos? Quizás todo esto les puede ser de una herramienta muy importante para conocerse y entenderse un poco más a ustedes mismos. Gracias. Gracias. Bye.